También quiero reflexionar sobre la violencia que ha trascendido por medio de mensajes de voz, no sé, que se ha hecho viral, que ha expresado el intendente de nuestra ciudad respecto de una mujer. En ese mensaje se la denostaba, se la criticaba y había una fuerte impronta misógina, bueno, y que nosotros también repudiamos, porque repudiamos los vínculos violentos en general en todos los ámbitos de la vida. Bueno, la verdad que impresionante, no solamente lo que se está generando y sobre todo esto, de que estamos en el siglo XXI, hay cosas que ya deberían ser de mucho tiempo atrás, ya del pasado, podríamos decir, sobre todo con este movimiento que se está realizando y que realmente está bueno esto de que se den herramientas, porque a veces uno cree que porque estamos en este siglo y en el 2020 ya todos lo sabemos, y a veces hay herramientas que necesitamos todavía para saber defendernos. Esto que realizan ustedes sobre el libro. Por ejemplo, si la gente quiere obtener este libro, por ejemplo, ¿cómo puede hacer? Bueno, van a tener la posibilidad, obviamente, de hablar con Roberto López Rubio en ese momento, porque más allá de una presentación de las herramientas para la acción no violenta, lo que les estamos brindando en realidad es la posibilidad de un diálogo abierto con una persona que tiene vasta experiencia en la temática. Así que, bueno, obviamente que van a estar en contacto con él, después él va a brindar su WhatsApp, pueden hacerlo mediante compra directa con él o sí, se puede gestionar, no hay ningún inconveniente. Bueno, excelente. Mónica, repetí entonces día, horario y a través de qué medio de comunicación. Bueno, antes quería hacerte un aporte más a lo que dijo... Nosotros hablamos violencia de género y generalmente lo asociamos con una mujer, pero la violencia puede ser, obviamente, también contra los hombres. Y en lo que ella se refirió institucional, muchas veces y en muchas ocasiones también hemos escuchado que no solo la actitud es una actitud como arrogante y una actitud repudiable de hombre hacia mujer, sino de hombre hacia hombre. Entonces, en realidad, esto, fuera de que está en un porcentaje amplio dedicado a una mujer, también tiene que ver con los maltratos en general. En este libro, lo que volvemos a repetir, las herramientas, se refiere a cómo saber proceder ante estos temas, ante la violencia. Porque sabemos todos que hay lugares donde concurrir, pero muchas veces, la parte más importante está en el dar el primer paso y pedir la ayuda. Muchas veces el problema es social, de qué van a decir, a quién se lo digo. En mi casa, qué van a opinar, ni hablar si la persona damnificada es un hombre. Muchas veces ese prejuicio se exacerba. Entonces, el libro, en ese aspecto, brinda las herramientas para ambos sexos. ¿No es cierto? Así que, bueno, volvemos a... Vuelvo a hacer de la invitación. La invitación es para el próximo sábado, a las 14 horas, a través de la sala Zoom, se pueden inscribir en las páginas de Justo, Juntos por el Cambio, Salto, de Facebook o Instagram. Igualmente, por redes se va a viralizar todo el flyer para que ustedes ingresen, se inscriban, y dos horas antes se les va a brindar el ID, que es la clave de ingreso a la sala Zoom. Bueno, no, simplemente yo soy una fanática del tema, así que cada cosa que dice Moni, yo tengo algo para agregar, disculpen. Pero bueno, también un poco de esto de una mirada distinta respecto de la temática de la violencia, desde una mirada, digamos, de una masculinidad no hegemónica, ¿sí? Que también es muy interesante, esto de no ser necesariamente el macho alfa, sino como construir socialmente de una masculinidad distinta, y con una mirada, obviamente, distinta respecto a las mujeres y respecto del otro ser humano en general, ¿sí? Así que gracias. Bueno, la verdad, súper interesante, nos encanta la idea, felicitaciones por este trabajo que están realizando, y entonces, tenemos cita el día sábado. El sábado, los esperamos a todos, no se olviden de inscribirse, así les brindamos el ID, y los cupos son limitados, o sea que hay que apurarse, y bueno, otra vez, ojalá, y esperamos que se hagan eco muchas instituciones, hay mucha gente que puede estar informada, hasta de hecho, las personas que trabajan en los establecimientos escolares, que es más importante que tengan esta herramienta con ellas.